Hola, los saludamos desde el Jardín de Niños Centenario 5 de Septiembre y les compartimos el día de hoy nuestra actividad de peinados locos que tuvimos con cada uno de los niños y las maestras de este jardín. En el marco de la celebración del Día del Niño y de la Niña, el preescolar Centenario 5 de Septiembre de Juchitán, Oaxaca, llevó a cabo una actividad con los alumnos con una serie de peinados locos. Cada uno de los alumnos que traía su peinado participó en la pasarela que organizaron las maestras en el interior del plantel como parte de la demostración de los trabajos realizados. De hecho es una manera de implementar la creatividad sobre todo de las madres y los padres de familia en casa a través de peinados locos que sus hijos traen a la escuela en la celebración de la Semana del Niño. Entre los que destacaron las niñas con diversos objetos en la cabeza, como nidos de pájaros, muñecas, incluso una de las alumnas portaba un tamal y una tradicional bebida conocida como bupu. Uy, realmente fueron peinados sorprendentes desde animales, personajes, postres, pasteles y el más sorprendente y más impactante fue el peinado que se me hizo tradicional de la representación del bupu en jícara y del tamal de res que venía envuelto en uno de los peinados de las niñas. Cada una de las escuelas llevan a cabo diversas actividades para celebrar a los niños en este día, por lo que se realizaron festivales en cada centro educativo. En Imágenes Cándido Sánchez, reportó para Corta Mortaja, José Luis López.